Señor de la largada, señor juez, tiene que trabajar conmigo, por favor. Me tomó por sorpresa esta competencia, muy amable. Usted me da el aviso y comenzamos la demostración. Ok, bueno, un segundito otra vez. Ok, termina esta prueba y vamos a dar las especificaciones técnicas tanto para los choferes como para quienes están en los graderíos. ¿Cómo funciona?